Prensa Fútbol es presentado por PF Alimentos. Juntos saldremos adelante. Acer, haz de tu casa tu oficina favorita. Hola, 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 hola. Muy pero muy buenas tardes. Arrancamos el capítulo 154 de Prensa Fútbol en Radio Z. Pasan y pasan los días. Sigue el eterno torneo nacional. Campeonato 2020, donde la Católica empieza a quemar benzina. Colo Colo y la U siguen complicados. Empezó la lucha por la liguilla la primera vez, por buscar el ascenso. Está muy interesante lo mismo que la búsqueda del técnico de la selección chilena. Y como siempre aquí con los controles de Rodrigo Moya y el gran Carlos Piratini, que lo vemos que viene aquí listo y dispuesto para comentar esta quema de aceite de la Universidad Católica. ¿Cómo ha ido perdiendo fuerza la Católica? ¿Estáis preocupados, Carlos? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Cómo va, Guaja? No. O sea, hay una saturación futbolera gigantesca en los propios protagonistas. Y Católica, Guaña, no tiene plantel. Ese es el gran problema. Hay una buena y una mala noticia dentro de lo que le está pasando a Católica en estos momentos. La mala es que está haciendo debutar de titular a futbolistas bajo una presión de pelear por un campeonato. Porque es diferente cuando tú debutás y tu equipo puede ser la última fecha, y está ahí octavo, con suerte va a entrar una sudamericana, pero es diferente entrar con una presión de que tenés que ganar los partidos, tenés que tener un buen rendimiento, donde los equipos se te cierran mucho atrás, más si te hacen el primer gol, y después tenés todos los jugadores lesionados y tenés que tratar de reemplazar a un Chapa Fuenzalía, a un Lescano, a un Puch, en el caso de Monte, y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Creo que esa es la buena noticia. Que Católica busca, encuentra y encuentra recambio. ¿Por qué? Porque no pierde. Con cabros chicos de 18 años, no pierde. Entonces, si tú lo mirás, a un corto, mediano plazo, no solo pensando en Católica, sino que pensando incluso en la selección chilena, tenía un proyecto como Gonzalo Tapia que es espectacular. Tenía un central como Salomón que puede rendir mucho. Tenía un chico monte que tiene un desparpajo para llegar y encarar a cualquiera impresionante. Entonces, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el plantel se sigue quedando mucho más estrecho con las suspensiones. Tenía dos jugadores fundamentales que están al borde de la suspensión por amarillas como Agüet y Huerta. Entonces, ojo, ojo, ojo. En cambio, la calera tuvo 20 días, entre comillas, de descanso, de sacarse el COVID. Le costó cuando volvió, pero ya empezó a agarrar velocidad crucero. Y ese partido a la fecha 33 va a ser clave. El que gana es campeón. Oye, pero dejemos para más adelante lo que va a ser todo, lo que va a ser la resolución del Campeonato Nacional, lo complicado de la Católica, Colo-Colo, la U, los partidos pendientes que se vienen. Pero antes yo quiero invitar a la gente que participe con nosotros con el hashtag PrensaFútbol, en Twitter, en Instagram, en Facebook también, que estamos saliendo en el Facebook Live. Porque queremos que opinen con nosotros. ¿Qué técnico les gustaría para la selección chilena, para allá el último baile, como muchos han bautizado esta generación dorada? ¿Qué técnico les gustaría para la selección chilena con mira al Mundial de Qatar 2022? Están sonando muchos nombres. Aparece Beñat San José, aparece Matías Almeida. Se empiezan a caer las opciones de que tenía Cajijado, el nuevo director de selecciones de la selección chilena. Así que hay mucho, mucho que comentar ahí más adelante. Así que vamos a estar sabiendo más adelante qué técnico le gusta a Carlos Piratini y qué técnico le gusta a toda la gente que está aquí conectada a PrensaFútbol en Radio Z. Pero también hay una noticia que se robó todas las miradas ayer, porque parecía que era un récord imbatible, no con los goles truchos de Pelé que le contaron hasta los goles en el servicio militar, sino que el máximo goleador en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que llegó a 760 goles. ¿Qué te parece, Carlos, estar presenciando a lo que está haciendo Cristiano, lo mismo que está haciendo Messi, pero lo de Cristiano, extraordinario. Transformarse en el máximo artillero en la historia del fútbol mundial con goles oficiales, porque no contamos los de los partidos amistosos o las pichangas en la playa que jugaba Román, sino que los oficiales. Cristiano Ronaldo, 760 goles. ¿Te imaginaste tú alguna vez ver a un futbolista que batiera esa marca? La verdad, nunca he estado preocupado de cuántos goles hace uno, cuántos goles hace otro, pero sí lo que me preocupa mucho, y siempre lo he dicho, y creo que somos unos grandes afortunados, es de poder, en nuestra edad, de 40 años o un poco menos, pero poder haber sido parte del proceso de estos últimos 20 años del fútbol, con dos máquinas, y con futbolistas que creo que han superado todas las expectativas. Si miramos de lo que era Ronaldo para acá, hemos visto unas figuras increíbles que perfectamente se pueden meter, están en el ranking de los 20 mejores futbolistas de todos los tiempos. O sea, lo que hace Messi, lo que hace Ronaldo, lo que ha hecho Lewandowski, lo que hizo... Buffon. Buffon, lo que hizo Ronaldinho Gaucho, lo que hizo el propio Ronaldo, claro, siempre te hablan de épocas pasadas y te hablaban de 6 o 7 futbolistas. Yo siempre escuchaba, grandes futbolistas, Cruyff, Di Stefano, Pelé, Maradona, Latini, Beckenbauer. Y que empeyabó, pongámosle a que empeyabó. No, pero es el invento de los argentinos. Sí, ya, ya. Pasarela, no sé. Pero siempre escuchaba hablar de eso y de otros muy buenos futbolistas. Y ahora nosotros, a lo mejor la globalización nos permite, las medios de comunicación, nos permiten ver mejores futbolistas o que salgan a la luz. Pero lo que juega Lewandowski dentro del área, lo que juega Ronaldo, Ronaldo que yo creo que se tiene que ir de la lluvia, porque si no se sigue perdiendo, lo que juega Neymar, lo que corre Mbappé, lo que jugaba, porque ya lo que jugaba Lionel Messi, porque ya fue Messi, lo que miráis y veís como juega Haaland. O sea, hay que decir que a los que nos gusta el fútbol nos estamos comiendo nuestra generación, por lo menos, el mejor pastel de la historia en cuanto a disfrutar al futbolista. Y sabí la diferencia también, que ahora también hay una preparación física que permite que estas carreras se alarguen. O sea, Cristiano Ronaldo puede seguir haciendo goles cinco años más y puede seguir batiendo récords. Cristiano, contémosle a la gente, que también es el máximo goleador de la Champions, máximo goleador en la historia del Real Madrid, máximo goleador a nivel europeo de selecciones, llevó a Portugal a ser campeón de la Eurocopa, entonces fue campeón en Inglaterra, campeón en España, campeón en Italia. Lo de Cristiano, a todas luces, muy exitoso y muchas veces el personaje se lo termina comiendo un poco y la gente lo critica, pero futbolísticamente lo de Cristiano es impresionante. O sea, tener 760 goles. Dejó atrás a Vicamp, que tenía 7'59", Pelé 7'57", Romario 7'49", Messi 7'19", y Puska 705, que eran los más grandes goleadores de la historia y me parece que lo de Cristiano es extraordinario. Y lo que tú decís, hemos tenido la suerte de ver a grandes, grandes futbolistas al último tiempo. Cristiano y Messi se meten en ese olimpo, por decirlo, de los futbolistas que tú mencionaste al inicio. Con Pelé, con Maradona, con Di Stefano, con Craif, con muchos futbolistas que parecían un peldaño por sobre el resto. Nosotros tuvimos la suerte de tener a Cristiano y a Messi y que además compitieron siempre. Y esa competencia yo creo que también le ayudó a ambos a sacar lo mejor de sí cuando estuvieron en España. Era una pelea codo a codo. ¿Quién quería ser el goleador? ¿Quién quería más títulos? Y fue extraordinario. Yo creo que nosotros, como decís tú, Carlos, tenés toda la razón. Somos unos privilegiados de verlo. Hay que disfrutarlo y hay que pensar también que ojalá vengan futbolistas de ese nivel. Nosotros vemos ahí detrásito como el relevo. Mbappé, Haaland, futbolistas que pueden ser el relevo. Pero no sé si van a llegar tan alto como lo han hecho Cristiano y Messi en el último tiempo. Es que se echaron el equipo al hombro. Y más encima también estuvieron rodeados de muy... O sea, Messi estuvo rodeado en el Barcelona de un Xavi, de un Iniesta, de un Puyol. O sea, tuvieron futbolistas que los acompañaron. Bueno, para qué decir Cristiano en el Real Madrid que el equipo jugaba prácticamente para él y tenía a Modric atrás. ¿Cachai? O sea, tenía equipos. O sea, veis cómo resaltan y cómo en los momentos adversos además que eso es una de las grandes diferencias que yo creo entre Cristiano Ronaldo y Messi. Yo creo que Cristiano Ronaldo en los momentos difíciles sacó a relucibir y te dio vuelta a partido. Messi, yo los contaría con una mano. Siempre Messi, cuando Barcelona hacía seis, Messi hacía hat-trick y era el cuarto, el quinto y el sexto. O el primero, el cuarto, el quinto y el sexto, una cosa así. Cristiano Ronaldo, sí. O sea, hubo partidos que los ganó solo con el Real Madrid. Solo, absolutamente solo. y siento que físicamente es mucho más, menos vistoso, pero lo que salta Cristiano Ronaldo, sí. Hace 30 años atrás veíamos a, se sorprendía el mundo con el cabezazo de Zamorano. Bueno, Cristiano Ronaldo se eleva y se sostiene más porque físicamente son más dotados que en esa época. Entonces, es impresionante y de verdad es grato ver un partido y ver como tanto cada chico, además, prefiere tener la polera de Cristiano Ronaldo y de Messi que de cualquier futbolista del mundo. Bueno, eso es parte también de lo que decías tú en el inicio, de la globalización. Ahora todos los niñitos quieren tener la polera de Messi, de Cristiano, antes que tener las camisetas de los equipos chilenos como veíamos antes. Ahora tú vas a salir a la calle y veías las camisetas del Real Madrid, Juventus, Manchester United y después veías alguna camiseta de la selección chilena, alguna, colocó lo católico a la U y del resto de los equipos chilenos sino que también tiene que ver con esa globalización. Pero Cristiano muy completo, le llega con ambas piernas, empezó jugando casi como un carrilero, ahora un centro delantero, un goleador y lo que decís tú tiene un cabezazo extraordinario. Y entre Messi y Cristiano, si tú me decías a mí cuál tuviera que elegir para mi equipo, yo elegiría a Cristiano porque Cristiano lo... Viste en el clavo el hecho de echarse al equipo al hombro lo he visto muchas más veces tanto en el Real Madrid, tanto en la Juventus y sobre todo en la selección de Portugal que yo creo que los rendimientos en la selección son determinantes para definir los mejores jugadores de la historia. Lo vimos con Pelé, lo vimos con Maradona, lo vimos con Beckenbauer, figuras que... El mismo Johan Cruyff en la selección holandesa eran decisivos. Cristiano Ronaldo también llevó a Portugal a su primera Eurocopa o a su título en la Eurocopa y fue determinante también. Entonces me parece que por ahí Cristiano le saca ventaja a Messi que Messi, independiente que llevó a Argentina a dos finales de Copa América, ganó una medalla en los Juegos Olímpicos, pero llegó a una final de la Copa del Mundo y esa es como la gran deuda, la gran espina que podemos ver en la carrera de Lionel Messi. No conseguieron un título, no conseguieron un título con su selección. Y debemos decir que de jugadores a jugadores la Argentina que fue subcampeona de América o subcampeona del mundo era más que el Portugal campeón de Europa, mucho más que el Portugal campeón de Europa. Pero no levantaste la copita, no la levantaste. Oye, vamos leyendo a la gente, mira por acá en el Facebook Live, Héctor Araya nos dicen respeten la historia señores, ustedes no jugaran con las dificultades que jugaron los jugadores de antes, balones pesados y canchas malas. Dice también, ahí dice Pelé es lejos el mejor jugador de todos los tiempos, nos dice Héctor Araya Guerrero. Sí, me parece que Pelé es el más grande de todos los tiempos futbolísticamente, pero nosotros estamos destacando lo de Cristiano, el máximo goleador de la historia muy completo y que también está metiéndose ahí entre los más grandes de toda la historia del fútbol mundial. En el Twitter acá con el hashtag PrensaFútbol, Piero Díaz nos dice ¿Algún comentario de las declaraciones del pelado del daño? Las vamos a estar comentando más adelante. Nos dicen por acá siempre me ha gustado el Milan pero mira qué equipos pude ver. Ahí están las fotos del Milan con Pih, Logá, Tuzo, Crespo, Cafú, Maldini, Chevchenko, Kaka, un equipazo ahí que tenía el Milan. Por acá Carlos Gutiérrez hola muchachos sería bueno tener al pelado Almeida o al muñeco Gallardo en la selección pero me la jugaría por el hueso Basay. Por acá nos dicen opino igual que Piratini soy un agradecido de poder ver a los mejores jugadores de mis tiempos y sobre todo para mí uno de los últimos días. Montillo nos dicen por acá también. Marcelo Guanero Cristiano el más lindo el más guapo el más goleador nos dice por acá. Están instalados aquí también escuchando PrensaFútbol en Radio Z Los Piratas muy buenas tardes nos dicen también conectados también acá PrensaFútbol en Radio Z así que mucha gente participando con nosotros Carlos y afortunados todos de ver a Cristiano ver a Messi y ser testigo de este cambio de la historia del fútbol mundial con Cristiano el máximo goleador de todos los tiempos y ahí Rodrigo también Moya le puso los videos de muchos goles importantes de Cristiano ahí en su trayectoria. Pero metámonos en lo que es la selección chilena lo que nos tiene preocupados porque ya disfrutamos a Cristiano vivo el lado bonito del fútbol y nos metemos en la selección chilena y yo me empiezo a preocupar Carlos porque veo que sigue esta línea media indecisa de la NFP que no sabemos para dónde vamos qué técnico queremos a quién vamos a ir a buscar y vemos distintos nombres se empezó a caer la lista Cajijado Francis Cajijado el director deportivo de las selecciones chilenas propuso dos nombres que fueron descartados ya Rafa Benítez y Robert Moreno y llegó para eso a proponer esos nombres y ya fueron descartados entonces la lista corre de ahí venía José Néstor Pekerman que Milad dijo que no han tenido reuniones ni nada que no han tenido contacto pero Pekerman es el principal por ahora candidato pero por lo económico se empieza a caer Pekerman se descarta ¿y quién viene en la lista? Matías Almeida y Beñat San José y a mí me parece que si cambiamos a Reinaldo Rueda por Beñat San José o por Matías Almeida estamos saliendo completamente para atrás o sea para eso te quedas con Reinaldo Rueda y le apoyas y le das todas las opciones para trabajar en la selección chilena Le recuerdo que Beñat San José dirigió a Antofagasta hizo una campaña regular se fue a Bolivia salió campeón con el Bolívar en Bolivia que es como no es mucha gracia es como salir campeón con el Celtic en Escocia y se viene a la Católica se viene a la Católica y hace una campaña muy difícil pero era un torneo que Católica sí o sí tenía que ganar porque era el único que lo competía en torneos internacionales los grandes Colo Colo y la U ese año se cayeron y Colo Colo compitió en plan internacional y la U también y termina compitiendo con la U de Conce y Católica fue un equipo que no le sacó grandes diferencias a ninguno ganaba Bruno me acuerdo sufríamos en un equipo muy pragmático muy fome de ver pero muy resultadista se fue a Iñac y vamos a decir que se fue a grande equipo se fue se fue a Minotovara y después se fue a una liga mediana y chao chao ¿cachai? Matías Almeida ¿cuál es el gran logro que tiene? haber devuelto arriba a la primera edición después del descalabro que es como tomar a la U con todos los futbolistas históricos de la U o sea trayendo futbolistas metiéndole lucas y y jugar en y jugar como se llama la segunda edición para hacer de la primera nada más si me van a decir que que como se llama que que ellos dos son los los probables técnicos vayan a hacer carajos vayan a la cisterna vayan a la cisterna que agarren al Coto Sierra vayan a Coquimbo y empiezan un proceso de 15 años con el Coto Rivera de renovación y de todo pero olvídense 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 de verdad que bueno nos van a traer a futbolistas que o a técnicos que no tienen un peso específico o para qué salir a gastar tanta plata si tenéis nombres por último acá yo en estos momentos después de ver porque no me hablen del muñeco Gallardo porque no va a llegar no no me hablen del choro porque no va a llegar no me hablen de Pekerman porque Pekerman ya no llegó bueno seamos realistas estamos a 21 de enero estamos a 50 días de un partido de clasificatoria uno que te conozca el medio que te conozca el medio y que más encima se han respetado Coto Sierra Pedro Reyes ya Coto Sierra y todo lo que quieran pero créeme que va a ser más fácil que los haga jugar él que que venga de ña que que venga de ña oye pero el Coto Sierra no necesitó nada para poner ahí a Palestino a jugar a competir de buena manera en el fútbol chileno en el campeonato nacional y demostrar de inmediato que un técnico no necesita muchos meses para encontrar su línea de juego sino que con un par de semanas incluso el primer partido puede demostrar lo que quiere jugar y el Coto Sierra eso lo ha logrado en Palestino mira tenemos una encuesta también acá en el Twitter de Prensa Fútbol la gente está opinando respecto a quién debería ser el técnico para La Roja qué técnico les gustaría y entre las opciones tenemos a Peckerman que tiene un 45,3% de los votos Matías Almeida 13,5% Beñat San José 10,8% y un chileno 30,4% de los votos que está aquí la gente en el Twitter de Prensa Fútbol mucha gente también quiere un técnico chileno y en relación a lo que decía Carlos es verdad tiene ventaja en conocer al medio chileno conoce a los futbolistas conoce la realidad local tiene el técnico que venga si es chileno extranjero va a tener muy poco tiempo para trabajar estamos ya se está acabando enero va a llegar el nuevo técnico a inicios mediados de febrero y en la eliminatoria las tenemos el veintitantos de marzo veinticuatro y veintinueve si no me equivoco los partidos con Paraguay y con Ecuador no va a tener nada para trabajar el técnico que llegue va a tener solo los tres entrenamientos cuatro entrenamientos que tengan esa semana previa de la fecha FIFA que se juegan los partidos de la selección entonces necesita hay un técnico que llegue desde ya si llega a Beñar San José tú crees que se va a poder parar delante de Arturo Vidal de Alexis Sánchez de Gary Medel y generar un cambio generar un convencimiento en tres, cuatro días me parece que no porque de partida no tiene el currículum no tiene la presencia para imponerse un camarín súper complicado un camarín que se comió a Juan Antonio Pizzi que se comió a Reinaldo Rueda técnicos que igual tenían trayectoria pero que necesitan mirar hacia arriba a su técnico y me parece lo que tú decías Carlos un técnico chileno como el Coto Sierra perfectamente se puede parar de igual a igual en ese camarín los futbolistas chilenos crecieron mirando a este futbolista que fue al mundial que fue campeón y que tiene trayectoria también a nivel de clubes que ha sido campeón con la unión con Colo Colo y que donde ha ido ha dado resultados una cosa es que te guste o no como juegue pero que ha dado resultados se ha dado resultados a diferencia de otros técnicos que vienen y van a hacer apuestas para el fútbol chileno que me parece muy arriesgado para el último ciclo de esta generación de verdad molesta y cuando salta tanto nombre y como ninguneamos al técnico chileno está bien yo no soy partidario del fútbol del Coto Sierra no me gusta como juegan los equipos del Coto Sierra eso es una cosa muy personal pero si lo miras desde la perspectiva de lo que hizo con Unión como futbolista y como técnico de lo que hizo con Colo Colo que fue campeón lo sacaron después de la pelea con el Chubet y todo lo que ok de lo que hizo con Palestino si miras las grabaciones de hace 3 meses en este mismo programa nosotros dábamos a Palestino peleando el descenso teníamos a Palestino la Serena la Udeconce Colo Colo peleando el descenso eso era nuestro candidato se fue a Basai renovó el cabarín y Palestino ahora en este momento no es por nada pero está peleando la entrada de la Copa Libertadores o sea como transformó los mismos futbolistas ojo no es que haya contratado como la Serena que contrató varios futbolistas más se trajo a un central brasileño se trajo futbolistas que probablemente por quien es el dueño de la Serena los trajo para salvar al equipo acá Palestino no generó cambios y tú ves Calvo Carlos Villanueva claro pero seguía armando la misma estructura prácticamente y te das cuenta que pero Carlos Villanueva no te hace pasar a un equipo del lugar 15 al cuarto lugar solo y son los mismos futbolistas entonces tú lo miras y decís si es que paremos con la chachara bueno si tiene que ser extranjero díganos no queremos técnicos chilenos porque estábamos peleados con el colegio técnico ya chao pero bueno me va a decir que Beñat tiene más pergaminos que el Coto Sierra Beñat tiene más pergaminos que incluso que Basay que Basay que Rivera que el mismo hay un técnico chileno que está desempleado trabaja en una en una caja de compensación lo que quiera hay en una universidad pero el último que ha salido dos veces campeón antes de Mario Sala y con dos equipos distintos que es Jorge Pelicer ¿por qué no armas un staff técnico chileno que conozca en el medio? ¿por qué hay que traer acá Guigao como Kukukuru de Europa? si acá las cosas se pueden hacer bien pero necesitan respaldo acá un técnico un técnico de afuera pierde cuatro o cinco partidos y da lo mismo porque es un proceso un técnico chileno pierde dos o tres partidos bueno ya lo están criticando y lo están sacando además un técnico chileno te hace más barato que el tercero que te traigan de afuera Matías Almeida compite en un equipo de medianía de tabla en Estados Unidos en el San José y previo a eso claro y previo a eso en los terremotos de San José déjale en los third y previo a eso subió con River y esa es su trayectoria como técnico entonces ¿de qué me están hablando? por último el Coto Sierra es mundialista por último hizo un gol en el mundial por último fue campeón con Unión y con Colo Colo en Chile jugó en Brasil y por último lo que tú dijiste es muy clave toda esta generación los Alexis Sánchez los Arturo Vía los Mauricio Isla los Claudio Bravo y todos los que están ahí bueno todos lo vimos haciendo el gol a Camerún en Francia 98 y todos lo vimos levantando la copa con Unión en el 2003 entonces no me vengan con cosas no me vengan con cosas creo que el técnico en estos momentos es el más capacitado después de descartar a todos esos después de eliminar todo el humo que tiró la NFP con nombres que era imposible que inerra a Chile es el Coto Sierra y es mi candidato en este momento ya pero relájate relájate no queremos aquí que te exalte que te desespere vamos tranquilos vamos tranquilos y vamos leyendo a la gente también para que vamos bajando aquí los deciles Marcelo Guanero dice un chiste los técnicos que tienen en carpeta la NFP y dice sí también estamos pensamos lo mismo porque sabés lo que a mí más me preocupa sobre todo eso me preocupa el hecho de que sea técnico de distintas líneas o sea Pekerman es lo mismo que Reynaldo Rueda con otro nombre e incluso con mayor edad muy pragmático que es resultadista tiene una gran trayectoria pero es muy similar a Rueda entonces un cambio de Rueda Pekerman me parece que hay que seguir con lo mismo Matías Almeida que postula un fútbol aguerrido más de lucha más de choque y tampoco tiene tantos pergaminos en comparación a Rueda y a Pekerman lo que decía y tú ascendió con River ascendió con Baffield campeón con Chivas pero sería esa es su trayectoria como técnico la otra opción venía San José campeón con la Católica campeón con el Bolívar y ha hecho su carreta en Arabia Saudita o sea me parece que postularlo como la primera opción o como la gran carta para la selección chilena tampoco tiene mucho sustento lo mismo cuando mencionaban Hernán Crespo está bien está en la final de la Sudamericana con defensa y justicia como futbolista tuvo una trayectoria extraordinaria jugó en los principales clubes jugó mundiales un goleador de raza y extraordinario en su minuto pero de ahí postularlo como técnico cuando está recién iniciando su carrera como técnico me parece que una apuesta también demasiado arriesgada por eso y en vista de cómo estamos yo creo que tienen que jugársela por un técnico chileno y de los pocos nombres capacitados que hay porque también seamos realistas no hay un gran abanico de técnicos chilenos porque son muy pocos los que podrían tomar la selección chilena los que en estos momentos están capacitados para dirigir a la selección me parece que uno de los nombres más aptos o más correctos o más idóneos para eso sería el Coto Sierra mira por acá Rafael Meya dice cierra y basta y basta a la selección nos dice en el Facebook Live Héctor Araya dice por acá o sea por ser partidos regulares vamos a querer a cierra la selección si Colo Colo era Fome le decían Coto Siesta no sirve dice también por acá Héctor Araya a muchos no les gusta lo del Coto Sierra yo creo que se magnificó un poco esa imagen del Colo Colo Fome como que no era intenso ni nada sino que Coto Sierra juega siempre igual con tres delanteros le gustan los equipos de ataque pero quizás no es tan ofensivo tan agresivo como son los equipos de Bielsa como son los equipos de San Paoli pero siempre están buscando el arco contrario y partiendo de un orden defensivo así que no hay que no hay que olvidarse tan rápido del Coto Sierra o caer en esa caricatura del equipo Fome aburrido y que no consigue nada por algo fue campeón en Colo Colo y por algo fue campeón en la Unión Española yo te quiero preguntar al amigo que acaba de opinar ¿ha visto los partidos de Palestino desde que asumió el Coto Sierra? porque claro se van a quedar con la imagen se van a quedar con la imagen de Colo Colo del Colo Colo campeón del Coto Sierra en esa época les quiero decir que si ustedes miran el partido Palestino Palestino a diferencia que con ese el Colo Colo del Coto Sierra esperaba al equipo que llegara a mitad de cancha y las transiciones eran muy lentas ahora con Benite ahora con con la pareja de salida que tiene en cierta forma Carlos Villanueva con el Mago Jiménez y con un centro delantero bien marcado y con la subida del lateral derecho de verdad es un equipo que presiona mucho más arriba y es mucho más directo entonces no nos quedemos en el pasado y creo si me dicen que las opciones en estos momentos es de Iñad San José que me van a ver en Parangón es lo mismo que el Coto Sierra para los hinchas de Católica un fútbol fome que salió campeón hace dos años atrás no me van a decir que Iñad Guedan va a venir a conocer el Coto Sierra vuelve a verlo para ahí lo metí en el camarín todos saben quién es yo creo que Arturo Vidal nunca escuchaba a Iñad San José en su día nunca por lo menos los futbolistas tienen así y cuando vaya el Coto Sierra sabe lo que es jugar contra Paraguay sabe lo que es ir a Ecuador porque jugó por la selección chile por último va a saber que con Paraguay acá en Santiago Paraguay te va a salir y te va a luchar y con Ecuador allá te van a tratar de ahogar y él lo va a tener claro no creo que Iñad o un técnico europeo sepa cómo se pide una clasificatoria en Chile no se hagan la puerta de verdad quedan 50 días si no si no de verdad regamos a Don Pipa y lo ponemos y a Pitulete lo sacamos de Arraice y lo llevamos a la selección no va a haber otro pero el Mr. Pipa de verdad no el que estuvo en Colo Colo que era Carlos Durán mira por acá Héctor Araya nos dice sí que también ve fútbol y que le gusta lo que está viendo y que dice que mejor Ivo Basay hizo buena campaña internacional ahí te responde cuando preguntabas también si había visto al palestino de ahora y por acá Ivo Aguilera también dice Hueso Basay campeón en Tulón hay que recordar que el Hueso Basay también a mí lo único del Hueso Basay que me preocupa es su manejo de camarín siempre termina peleado con alguien siempre termina chocando con alguien me parece que ahí su carácter muchas veces lo termina traicionando y me parece que eso también fue una de las causas para que terminara saliendo el palestino con una mala campaña en el torneo actual que se está jugando el 2020 y a donde llegó el Coto Sierra y le cambió la cara a este palestino oye pero estamos hablando del Coto Sierra un jugador de culto hablamos de Cristiano Ronaldo que también se está transformando en un jugador te cuento que Fútbol de Culto es la tienda de Prensa Fútbol donde todos los futboleros que están aquí conectados a Prensa Fútbol en Radio Z pueden encontrar los mejores regalos Prensa Fútbol ahí tiene su tienda futboldeculto.com arroba futboldeculto en Instagram pueden encontrar libros pueden encontrar póster pueden encontrar juegos de mesa artículos deportivos para los futbolistas profesionales y amateur pueden encontrar lo que quieran hay unos libros muy buenos también que están aquí en Navidad fue furor ahí futboldeculto.com así que si quiere ir vaya y compre sus tremendos regalos si quiere parrillar también tiene las mejores parrillas tiene artículos para tomar cerveza para hacer el tercer tiempo todo hay unas láminas espectaculares también como la de Marcelo y Elsa ahí como santo que están creadas especialmente para fútbol de culto muy buenas hay unas camisetas de Diego Armando Maradona tazones vestuario deportivo todo ahí usted lo encuentra en futboldeculto.com la tienda de prensa fútbol así que váyase allá y no se arrepentirá Carlos Pierattini y el Carlos también está hasta ahora con hambre le empieza a sonar la guata le empieza la fatiga y uno dice ¿qué podemos hacer? vamos a ver el refrigerador ¿y qué tiene ahí Carlos Pierattini listo y dispuesto para calmar todo hoy día no hoy día mira estoy solo estoy solo en mi casa estoy solo se fueron todos se fueron todos así que hoy día es como la semana del hombre sí entonces ahora pizza cuatro quesos receta del abuelo pum la parto en cuatro y te la comí viendo fútbol ahí y comiéndose y comiéndose una pizza rico rico receta del abuelo una pizza cuatro quesos para un macho futbolero para ver fútbol solo ¿cómo será? solo porque te va a disfrutar mira muy buena esa pizza receta del abuelo oye y sería ideal para acompañar también los partidos de la selección chilena esas pizza receta del abuelo leyendo tomando algo en un en un tazón de fútbol de culto pero pero para esperar los partidos de la selección chilena porque estamos hablando del técnico de la selección pero a mí hay algo que me preocupa me preocupa como lo que está viviendo la generación dora siento que se están quemando los últimos cartuchos se empieza a notar en la parte física y me preocupa mucha lesión reiterada sobre todo por ejemplo ahora vemos a Claudio Bravo quien nuevamente sufrió una lesión muscular que nuevamente baja en el Betis vemos a un Gary Medell que pasa lesionado en Italia Alexis Sánchez también lesiones reiteradas Arturo Vidal sufrió una lesión a fines del año pasado pero es uno de los más regulares Charly Arangi volvió a jugar después de tres meses entonces empezamos a ver el último el último baile como muchos lo catalogan haciendo la semejanza con el documental de Michael Jordan de esta generación dorada y me preocupa como están físicamente pensando que las eliminatorias están a la vuelta de la esquina que no tenemos técnicos por eso también siento que tiene que haber un técnico que conozca a estos futbolistas que sea inteligente y que les sepa sacar el máximo rendimiento en lo que puede ser su última aspiración por llegar a un mundial primero cambiémosle no le pongamos el último baile le pongamos el último zapateo la última cueca la última cueca no yo le pondría zapateo porque pese a que el juego va muy bien igual le gustaba un poco el huevo así que podría ser por ahí pero se chilenicémoslo un poquito para no ser como tan 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 chicago si es que yo vi a Charly Arangi y me gustó lo que vi de Charly los Arturo Vidal está subiendo rápidamente su nivel en Italia sí muy preocupante lo de Claudio Bravo lo de Karine y lo de Alexis Sánchez Alexis Sánchez jugó 10 minutos y salió tocándose el aductor ahí hay algo algo pasa ahí que puede ser preocupante avanzando en marzo pero pero de verdad de verdad yo creo que hay que traer un técnico chileno vuelvo a eso y que empiece a generar el recambio yo si me lo decís yo creo que Chile pelee y que vaya todos los mundiales y todas las cuestiones pero pero sería bonito una selección de full transición de full transición con 4 o 5 histórico y hartos futbolistas joven me gustaría ver a Gonzalo Tate en la selección me gustaría ver a Camilo Moy en la selección me gustaría ver no sé que Sierra Alta terminara siendo definitivamente el central de la selección chilena que en este proceso de lo que resta si clasificamos la raja si no es para donde iban con Rueda no va a cambiar nada porque tenemos claro que con Rueda no llegaba al mundial pero me gustaría ver que al final del proceso hayan 5 o 6 nuevos líderes en la selección chilena yo creo que por ahí tiene que ir es lo que me va a pasar pero pero tú crees que la directiva del fútbol chileno va a estar dispuesta a hipotecar una posible clasificación al mundial pensando en el recambio a mí me parece que no porque estas directivas están buscando resultados rápidos vemos los dirigentes del fútbol chileno que lo único que quieren es obtener resultados rápidos y en general en los clubes agarrar la plata y arrancar y en la selección chilena también o sea obtener resultados que genere más lucas en la selección pero rapidito y por eso también no hay un proceso a largo plazo en las selecciones menores en ediciones inferiores vemos que el torneo del lado juvenil está detenido entonces no hay un pensamiento a largo plazo yo creo que a lo mejor el pensamiento ideal del mundo ideal sería ideal pensar en un recambio traer nuevos futbolistas acompañados por los principales jugadores de la generación dorada pensando en el largo plazo pero me parece que en el fútbol chileno es súper poco realizable eso y siento que tiene que ir de la mano el recambio con el resultado deportivo me parece que no podía hipotecar desde ya la búsqueda de llegar al mundial a Qatar 2022 me parece que tenés que ir a pelearla y tenés que ir incorporando a nuevos futbolistas y siento que por ejemplo si tú empezás a mirar para atrás la defensa del Chile está súper completa el medio campo de Chile está súper completo lo que hay que empezar a buscar son nuevos delanteros nuevos futbolistas que sean el relevo para lo que ha sido Alexis Sánchez lo que ha sido Eduardo Vargas que se han llevado el peso de la última década de la selección chilena y me parece que ahí es donde estamos flojos pero lo de la generación dorada me parece que tiene que ir acompañada por estos nuevos valores tienen que venir nuevos futbolistas tú decías ahí atrás Sierra Alta tiene a Sierra Alta tiene a Maripan tiene a Pablo Díaz tiene muchos futbolistas ahí como centrales en el medio campo tenía a Pablo Galdame Nacho Zabera Camilo Moya muchos futbolistas que puede ser importante Pablo Aránguiz también que puede llegar y meterse ahí en la selección César Pinares que está jugando en Brasil podéis llegar y armar un buen equipo una buena base pero me parece que los puntales de esta selección tienen que seguir siendo los de la generación dorada no podéis dejarlos de lado pero tenéis que empezar a cuidarlo y a tenerlo entre algodones porque vamos a tenerle un partido y al partido siguiente no van a estar lesionados no nos acostumbremos como antes que jugaban todos los partidos hasta el soltero contra Casado jugaba Alexi Vidal ahora no van a jugar un partido así y otro no o sea para mí por ejemplo Arquero yo creo que estamos en cierta manera cubiertos ¿qué nos falta? un buen lateral izquierdo nos falta centrales tenemos tres y podríamos tener cinco pero para mí son tres Sierra Alta Pusevich Paulo Díaz tenía Maripan también tenía Maripan lo podéis sumar y podéis poner a Maripan ya por eso y podéis poner a Carimel pero para mí Carimel podría jugar un poquito más adelante yo jugaría con jugaría con un 4 un 4-4-2 pues a mí pelearía y trataría de armar algo y un proceso y tratar de luchar pero que entrar empezar con futbolistas que empiecen a someterse al régimen de una selección chilena de una clasificatoria que Pusevich empieza a entrar como lo hizo Sierra Alta hace poco tiempo atrás que Pinaria empieza a agarrar un papel más protagónico en la selección chilena que tiene 28 años pero ya es parte de me gustaría que empezaran a aparecer nuevos futbolistas recordemos lo que hizo Bielsa Bielsa hizo la revolución después de las primeras cuatro fechas jugaron todos para afuera y aparecieron los de la Sub-20 y los de Toulon y le ganamos a Oliva le ganamos a Venezuela y nos prendimos ¿cachai? entonces vamos pues ¿cachai? si se puede yo creo que ahora para ese trabajo hay una buena Copa América en medio si es que se juega esta Copa América Argentina y Colombia que está programada desde el año pasado que se va a jugar este año si es que se juega creo que una súper buena oportunidad para follar nuevos nombres no vamos a llevar de nuevo Arturo Vidal no vamos a llevar a Alexis Sánchez no vamos a llevar a Claudio Bravo no vamos a llevar a Mauricio Isla dejémonos descansar no han tenido descanso hasta el Mundial del 2018 habían tenido prácticamente 10 años sin parar entonces necesitan necesitan un descanso además hay que recordar que venimos de un año súper complicado por pandemia que no han habido pretemporadas como corresponde y jugadores de mayor edad como Arturo Vidal como Alexis Sánchez el mismo Charles Arangui que ya pasó los 30 como Gary Medel van a tener lesiones más comúnmente lesiones musculares y se van a empezar a sentir de ello yo creo que a lo mejor con una buena pretemporada para la próxima campaña van a estar mucho mejor que este año a mí el que realmente me preocupa es lo de Claudio Bravo espero que las constantes lesiones que ha tenido no sean una secuela del corte del tendón de Aquiles que sufrió en algún minuto y la inactividad que tuvo casi 4 años en el Manchester City o sea que fue siempre suplente jugaba los partidos de Copa jugaba muy poco y esperemos que no sea una constante en las lesiones de aquí para adelante para Claudio Bravo que ha jugado menos de la mitad de los partidos que ha tenido el Beti en la presente campaña yo espero que no sea una secuela y que pueda estar bien agarre la continuidad porque me parece que como arquero Bravo sigue estando un peldaño por sobre el resto de los arqueros que hay en el fútbol chileno independiente que tenga 37 años y me parece que ese es un puesto que también nos va a costar mucho llenar cuando Bravo ya no esté en la selección es que yo creo yo tengo esperanzas con el arque de que nos preguntan cuáles serían los tres arqueros yo creo que hay arqueros que están pasando por un muy muy buen momento lo de Depol en la U es muy bueno muy pero muy bueno la U está la U no se ha caído de la sudamericana por el tuto Depol Cortés si Colo Colo tiene vida es por Cortés digámoslo lo salvó en Concepción el fin de semana tuvo una muy buena tapada contra la U el partido bueno no me voy a alcanzar a quedar dormido porque junto con un jugador en todo caso pero pero y ahí tení y ahí podíais tener para mí Joaquín Cortés es un gran Joaquín Muñoz es un gran arquero también el arquero de Audax que lo ha salvado de mucha entonces ahí tú ves que podía encontrar podía encontrar arqueros que tienen pero sí el arquero tiene que hacer el trabajo de selección de estar inmerso porque es un puesto complicadísimo ya pregunta la Toceli que pese a que estuvo en el régimen jugó un partido en Paraguay y uno con Bolivia acá y con Paraguay se comió el primer gol un zapatazo y listo gracias a Toceli para el resto de tu día y lo mató y si tú mirás con Bravo han habido muy buenos porteros compartiendo con él Johnny Herrera cuando jugó en la selección chilena también le costó y estuvo a la sombra de Claudio Bravo Toceli que tú lo nombras Miguel Pinto el mismo Brian Corté ahora y todos terminan dejando un poco de uvas ninguno otorga la seguridad que te da Claudio Bravo que no es solo bajo los palos que aparte es un líder del equipo que ordena la defensa que juega muy bien con los pies también que te da una salida limpia y que cambia totalmente el equipo Gabriel Arias es un tremendo arquero bajo los tres palos pero con los pies es muy malo es muy limitado no digamos muy malo muy limitado entonces me parece que también ahí tiene que ver algo con el carácter de los arqueros que vienen tú nombrabas a Fernando Depol a mí me pasa con Fernando Depol que es lo mismo que Gabriel Arias que lo siento que por personalidad ya el puesto de la selección chilena les queda grande entonces me parece que también un arquero para la selección tiene que tener malla de sus condiciones bajo los tres palos también manejar el juego con los pies pero también tiene una personalidad superior al resto para imponerse a ese puesto que es súper súper complicado sí en eso sí pero hay arqueros que pueden a mí me gusta mucho Joaquín Muñoz de Audax siento que lo hace bien le han traído al Kery le han traído al Kery y siempre termina jugando él jugando él y ahí tenía un buen recambio yo creo que ahí pudiste tener un buen recambio hay unos chicos que se están proyectando Carabalí podría llegar si se empieza si empieza a tomar un tenor más de primera división pero yo creo si a mí lo que más me preocupa de la selección chilena es arriba yo siento que es donde no jugamos los laterales y arriba es donde tenemos que tener ocupación más que preocupación sí hay que ponerse a trabajar y a buscar a los reemplazantes oye mira la gente pregunta acá Carlos Castellón ya se perdió definitivamente lo veis como una opción perdida para la selección chilena Castellón nunca me ha gustado personalmente siento que es un arquero que cuando tiene que salir de los tres palos es demasiado livenito abajo del arco es bueno buenísimo pero cuando sale tiene que salir del arco a cortar un centro lo encuentra un arquero con poca prestancia con poca presencia muy liviano o sea yo quiero un arquero que si va a salir es como lo que hizo un ejemplo es lo que hizo Claudio Durado en el Mundial de Brasil salió a cortar un centro y le reventó la pelota en la caída a Diego Costa en la cabeza eso es lo que yo quiero de un arquero en Carlos Castellón sale como pidiendo permiso a cortar un centro y ahí es donde hay pero ahí también tiene que ver con la personalidad de Bravo que sin ponía le da lo mismo contra quien juega también tiene que ver con eso por eso yo digo que es clave el tema de la personalidad en el arco oye pero si hablamos de un experto del arco como Claudio Bravo también tenemos que hablar de experto que esta semana nos trae nosotros lo vamos a mirar ahí con un poco de lejanía con un poco de rabia porque no está Coquimbo pero se juega a la final de la sudamericana y van a estar dos argentinos luchando por el codiciado trofeo Lanús contra Defensa y Justicia que buscarán el título este sábado 23 de enero en el Mario Alberto Kempers de Córdoba un duelo que promete que Poya Experto lo trae como partido único yo le invito a que jueguen a Lanús que paga 2.35 el empate 2.90 y Defensa 2.30 yo yo le voy a jugar 10 luquitas al empate y me podría ganar 29.000 pesos recuerden que puede jugar desde 500 pesos desde su casa sin moverse en la página experto.cl y apuesten ahí a toda la cartelera al fin de semana a la cartelera de la semana porque empiezan los partidos pendientes del fútbol chileno se está jugando la liga española liga italiana liga de Inglaterra entonces tenemos mucho mucho fútbol y toda esa cartelera está ahí en experto.cl así que desde 500 pesos jueguen al partido único Lanús contra Defensa y Justicia hágame caso 10 luquitas al empate y se puede ganar 30.000 pesos así que con Experto juegue juegue oye ahora yo quiero que gane el anuncio pero te das cuenta que final como sudamericana en Argentina todo equipo argentino final como libertador en Brasil todo equipo brasileño como te robaron River como te robaron River solo eso pero hay que ser realista los equipos brasileños los equipos argentinos sobre todo los brasileños tienen un predominio en el continente lo de River en la libertadora era impresionante los brasileños han estado en 20 finales en las últimas 25 25 años te habla de que hay una diferencia y también tiene que ver con el presupuesto hay que recordar que los brasileños tienen una billetera mucho más amplia que todo el resto del continente por algo se traen a futbolistas que están en Europa y los traen acá como refuerzo el mismo caso el Guaso Isla que entre seguir jugando en un equipo de medio pelo en Europa prefirió venirse al Flamengo y está aquí en Flamengo haciendo una muy buena campaña así que está muy difícil pelearle la supremacía a los brasileños a los argentinos incluso a los equipos colombianos que tienen muchas más lucas que nosotros sí, pero solo decir cómo te robaron River si al fin de cuentas me hubiese gustado haber visto en el Maracaná a Santos con River me hubiese encantado Santos yo creo que es el gran favorito Santos es el gran favorito por lo que hizo desde segunda ronda en adelante es favorito sí, es favorito primera final paulista de la historia oye metámonos en el campeonato nacional hablamos al inicio de la universidad católica que está quemando aceite Pati ¿cuál es la clave por la pérdida de fuerza de esta católica? mencionaste las lesiones yo creo que también ha sido clave la ausencia de César Pinares me parece que la católica nunca encontró un reemplazante de buen nivel para Pinares más encima si le sumáis que Luciano Agüep no está en un buen rendimiento me parece que cada partido que pasa Agüep lo veo más sin chispa y sin fuerza sin ser el jugador determinante que fue al inicio de año a mí lo que me pasa con Agüep es que siento que está reventado psicológico y físicamente sí, lo de Pinares juega pero yo creo que para el campeonato nacional sin Pinares católica era campeón igual sin lesiones católica sin católicos que se han tenido la mitad de las lesiones pero mira los que tiene afuera si al fin de cuentas mira los que tiene afuera tiene afuera al central que ha ganado que lleva cuatro años en católicos cinco como lo han dado tenía afuera a tu capitán el chapa fue en salida tenía afuera a tu uno de tus máximas figuras como Edson Puch y ahí teniste se te fue Pinares no tenía Lascano que era el que tenís toda la banda derecha reemplazada sí y en este momento y en este momento la banda izquierda también reemplazada porque está teniendo que jugar Juan Cornejo del lateral izquierdo y juega Montes porque los Tani Puch y porque Paró tiene que jugar de central y cómo juega Católica Católica es un juego centralizado que pum pero trata de llegar con las diagonales hacia adentro hacia afuera de sus extremos y no tenía ninguno de los cuatro que llegaba entonces obviamente se ve mermado y la lesión las lesiones obviamente juegan un papel fundamental a esta altura del campeonato donde ya sabéis que tenéis que jugar cada tres días y se le suman lesionados y se le suman suspendidos para los partidos que le quedan a la Católica tienen que tener mucho ojo porque si en uno de los próximos dos partidos le muestran a María o a Huerta te quedaste sin los dos y aquí tienen que empezar a reducir la capacidad de Buenanote que vuelve tienen que salir los Valver Huerta tienen que salir los Huerta a San Pedro y no le quedó una contra Ayrton aparte fue un segundo tiempo horriblemente malo donde Ayrton se defendió y Católica trató y Ayrton buscando solamente el contragolpe yo veo difícil lo de Católica lo veo complejo pero ¿sabéis qué? más allá de lo complicado lo complejo de las lesiones Católica tiene una gracia no pierde no pierde porque ya si hubiera estado perdiendo partido ya es para preocuparte pero Católica así todo se la está arreglando para sumar puntito y mantenerse ahí con ventaja en la punta seguido de la calera que yo no sé hasta qué punto la calera va a terminar haciendo daño a esta Católica no sé qué va a pasar con la calera con el tema de la suplantación que ha pasado súper colado en el fútbol chileno es una cuestión súper grave no se habla no se ha castigado la NFP se lava las manos está en los tribunales de justicia pero hay una suplantación de identidad por un tema de PCR lo mismo que estamos viendo hoy día que vimos en las condes que estaban vendiendo informes PCR con exámenes que estaban negativos lo mismo lo hizo la calera en el fútbol y ha pasado súper súper colado entonces yo no sé hasta qué punto la calera va a poder hacer daño a la Católica ese partido que tienen ellos por delante va a ser definitorio pero la Católica sigue cómoda con cuatro puntos de ventaja ahí en la punta del torneo entonces me parece que igual es difícil moverlo porque con todas las complicaciones Católica igual no pierde no hay nadie que le haya logrado pasar por arriba a esta Católica en el campeonato nacional a pesar de las bajas a pesar de las lesiones a pesar del cansancio a pesar de todo la Católica sigue empatando y sigue sumando yo creo que sí el partido entre Católica y Calera va a ser la verdadera final porque van a llegar con menos de dos menos de tres puntos de diferencia probablemente la Calera debería ganarle Bode Sal y debería sumar Católica tienen dos partidos muy difícil con el palestino el futuro técnico de la selección chilena y con los Higgins y y ahí son las claves después viene el partido Católica la Calera vamos a ver yo el otro día dije el problema no es que Católica se desimple el problema es que los demás equipos le dan mucha oportunidad Católica para seguir en la junta y creo que por ahí pasa pasa mucho por ahí veamos la Calera para mí en el partido con Audax se encontró con el gol de Jason Vargas que es un partidazo expulsa a un jugador a Audax y Audax se lo empieza a dominar y se lo empata no sabéis cómo se le era ese gol y después de Jason Vargas te clava el 2 a 1 y el 3 a 1 de Andrés Vichas tú demás porque fue un error de defensión en el minuto 94 donde donde Audax estaba completamente jugado y perdieron la pelota en la salida horrible y te comiste el tercero pero el partido no era para tribuna y cuando hablan todos de ay la Calera cómo le pasó sobre el rey Audax y ojo sí la Calera vino mucho mejor que Audax que Católica sí pero se pero se tropiezan entre ellos mismos y ese es el problema pero físicamente va a llegar más entera que la Católica mira a propósito de la Calera acá Piero Díaz nos manda un artículo escándalo en México el Monterrey enfrentó a la América con varios contagiados de COVID-19 y no es el primer caso en el fútbol latinoamericano en Brasil lo hemos visto lo vimos en la misma libertadora así que ojo con eso también por acá también nos avisan que Bonanote recibió dos fechas de castigo por la expulsión ante Unión Española nos mandan aquí también los que están comentando con nosotros Claudia Vera nos dice por acá a Católica igual nos ha estado salvando su arquero por lo menos en estos últimos partidos ojo con con María Vituro que anoche abrió la puerta para salir de Católica al término del torneo esa sí que sería una pérdida súper importante para la Católica Carlos no, yo tenía más que ganar el plazo ¿a quién? ¿te querías traer a Claudio Bravo? no no, no a Claudio Bravo no, no hay un arquero muy bueno que está en Argentina y que probablemente podría llegar a Católica pero a mí me encantaría que se le haga Matías Di Tur una temporada más por lo menos pero hay reemplazo habría reemplazo en Católica mira, mira Carlos Piratini solo le digo que el arribo de nuevos técnicos de equipos argentinos puede generar éxitos mira, mira, mira Carlos Piratini y moviéndose con los representantes ahí lo tenemos también ahí negociando los nuevos refuerzos de la Católica ahora, ojo ojo Guaja, yo te hago una apuesta y te la digo al tiro si Católica le gana a la calera sale el castigo a la calera si Católica no le gana a la calera en la fecha 33 no se va a hablar del PCR no se va a hablar yo ni siquiera me quiero metir en este tema porque no quiero que digan Católica salió campeón por secretaría que lo vale en la cancha pero te puedo apostar te puedo apostar una caja PF que Católica cierra el campeonato con la calera y ante la fecha 34 sale un castigo a la calera sale un dictamen de la NFL ya, mira te voy a cobrar esa caja PF así que te voy a mandar la dirección al tiro porque esa sí que no me la pierdo mira por acá Bastián Ignacio Velas que nos dice está entrete el campeonato nos dice está en llamas por acá nos dicen también en Chile siempre los tres equipos antiguos se han repartido los campeonatos como están malos los albos y azules la UC está aprovechando siempre se le ha ayudado a estos equipos nos dicen por acá también en el Facebook Live la gente comentando con nosotros ha estado bien activa la gente hablando del torneo nacional de la selección los refuerzos y el campeonato nacional que se empieza a poner al día desde este domingo con el partido de Colo Colo con Coquimbo Coquimbo que ayer empató sin goles y se mantiene en el fondo de la tabla el campeonato nacional con 27 puntos pero tiene cinco partidos menos a Coquimbo le queda un calendario súper súper extenuante en las próximas dos semanas para ponerse al día en el torneo después de su participación en la sudamericana pero Coquimbo está con 27 puntos 26 partidos jugados está colista del campeonato nacional Iquique está penúltimo y por ahora por ahora estaría descendiendo Iquique por la tabla ponderada estaría descendiendo Coquimbo por la tabla 2020 y el partido de Finició lo estaría jugando Colo Colo con la Universidad de Concepción por cómo están los puntajes hasta este momento después de todos los partidos que se jugaron sin ponerse al día el torneo pero seamos honestos Coquimbo tiene que sumar por lo menos de los 15 puntos que le quedan por partidos pendientes va a sumar seis seis y con eso y con eso dejaron Iquique último que puta me da pena Iquique y el daño también me da pena porque bueno era penal anda a mirar el bar anda a mirar el bar de verdad era penal a Huanca era penal a Huanca porque ahí estamos con cosas y contra Católica también era penal perdiste contra Católica era penal también pobre Huanca le pegan y no le cobran ni una pero yo no creo que haya una operación por ejemplo contra Iquique ni nada yo creo que ese es el reflejo del mal manejo de los árbitros en el bar y en la cancha que no ven penales clarísimos que cobran cosas que no deberían cobrar entonces me parece que es parte del mal nivel del arbitraje chileno que vemos toda la semana este tipo de errores que terminan perjudicando equipos como Iquique que lo está pasando mal en el campeonato nacional lo está pasando mal en la tabla ponderada y está muy complicado para perder la categoría acá del fútbol chileno bueno lo que te decía que yo creo que Coquimbo se salva baja la boda con baja la boda con Iquique y el partido definitivo es Colocolo la U mira ese partido este partido Colocolo la U yo creo que la U está mucho más cerca de salvarse le faltan un par de triunfos ojalá la U lo pueda lograr por cómo está jugando mira niño nuevo está rogando ahí está arrodillado en su casa esperando que la Universidad de Chile repunte en este torneo nacional recordemos que Rafael Dubamel después de los últimos resultados planea una modificación total en el equipo o sea va a jugar un 4-4-2 se queda afuera Lenny se queda afuera Montillo con Enrique y la Rivey en ataque así que vienen aptos cambios en la Universidad de Chile buscando sumar esos puntos que le permitan alejarse de ese partido de definición que sería lo que más podría complicar a la U en cuanto a la permanencia ya pero en estos momentos la U tiene 1-165 y supera a la Serena con 1-166 y después viene Curicó con 1-2-29 lejos y después está Ayrton con 1-2-41 lejos su rival es la Serena ¿cuál es el problema? que si suman los mismos puntos de aquí al final del campeonato la Serena pondera por 3 o sea pondera el 100% y la U pondera por 50 entonces la U está obligado a sacar a sacar más puntos muchos más puntos que la Serena ojo ahí ojo ahí yo creo que la U la tiene muy pero muy muy complicada y la Serena y en más yo creo de verdad yo creo que la U la U cae a la promoción en la última fecha y Colo Colo cae en la promoción perdiendo con O'Higgins en la última fecha y lo peor de todo que O'Higgins termina clasificando a la sudamericana y la U queda anódeno y se queda sin pan y pedazo el vendehumo del técnico que tiene la U bueno como está otro técnico más que un invento bueno pero eso eso lo hablamos en su minuto y también cuando estaba el candidato el Coto Sierra dijimos que era la mejor opción que estaba Jorge Pelicet y terminan trayendo a Rafael Dubamel el que menos deos palpeanos tenía para tomar a la Universidad de Chile en estos momentos la gente sigue comentando con nosotros acá con el hashtag PrensaFútbol nos mandan un tuiteo de Claudio Bravo también que dice parte de la estupidez increíble que una prenda puede reclutar tanto idiota en un mismo lugar bueno eso tiene que ver con la noticia de la gente que fue a comprar zapatillas que se aglomeró en el Plaza de Pucho algunos que durmieron en el baño una tontera sobre todo en pandemia por acá también Ricardo Silva nos pregunta quiénes jugarían el partido del repechaje y lo que estábamos hablando recién que hasta el momento sería Colo Colo y Lau de Conce pero Lau también tiene muchas opciones esperando que Rafael Duhamel pueda repuntar y sacarle rendimiento a esta Universidad de Chile por acá Marcelo Guanero nos dice la Cato está bien lo que más importa es la gloriosa Universidad de Chile que estamos apretando con el nivel de juego yo no sería tan optimista Marcelo yo lo que vi del superclásico fue un partido súper súper pobre de ambos equipos con dos equipos muy timoratos y que lo único que tenían era el miedo a no perder en ese clásico por acá Héctor Araya nos dice se le ha complicado los de Santiago ahora que los representantes jugadores compraron casi todos los equipos chicos de los alrededores de Santiago y tienen Lucas sí es verdad es verdad los equipos de provincia están equiparando un poquito ahí a lo que era el dominio de los equipos de Santiago Carlos Pieratini se nos pasó volando esta hora de prensa fútbol en Radio Z viene la parte decisiva del torneo a partir del fin de semana se empiezan a jugar todos los partidos pendientes así que de a poquito se empieza a normalizar la situación en el campeonato nacional y ya para que empecemos la parte decisiva que va a terminar este torneo a mediados de febrero pero ya con todos los equipos por igual ya sin tantas ventajas ni tantos partidos pendientes vamos que se puede estar entretenido vienen tres semanas muy buenas de fútbol muy entretenida la U oye ojo la U Unión Curicó y Antofagasta son los tres partidos que le quedan más la derrota que tiene que tener con Iquique para poder ahora a la U le conviene perder o ganarle Iquique no sé no sé ya no sé no quiero saber nada mira el niño no está ahí al borde del infarto cuando le empezaron a nombrar a la Universidad de Chile así que dejémonos mejor que descanse relajémonos y nos juntamos de nuevo el próximo jueves a partir del mediodía con más Prensa Fútbol en Radio Z siga aquí en la en la en la en la en la sintonía de Radio Z porque vienen tremendos programas como siempre así que nos vemos nosotros la próxima semana Carlos nos vemos niños nuevos que estén bien y sigan ahí alentando a sus equipos favoritos chao chao